Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, Quédate, por favor, que la noche te abres duda, en el ritmo de tu corazón, No lo dengурmino Inoculro Christmas No lo dengúrme ¡Gracias por ver el video!